Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernando Arias, vengo a presentarles mi proyecto, es un cabriolet MK1 modelo 82, la historia de este proyecto comenzó hace 9 años, se empezó desde cero, mi proyecto era hacerlo aerostyle, de un modelo más bajo, hacerlo un modelo de más rango, se le consiguieron prácticamente todas las piezas porque el coche era nada más lámina y motor, pensión, de ahí se le cambió pintura, se tapizó, se consiguió tablero, tapas de puerta, lo que viene siendo el cabrio kit, pues casi en general muchas piezas se hizo eléctrica, con espejos eléctricos, se le mejoró algo a su motor, lo que era su suspensión, y se le metieron unos rines de 8 pulgadas y media, BBS, con suspensión Reiseland. Yo cuando lo compré, estaba pues prácticamente desde cero, nada más era el puro chasis, lámina, algo de suspensión, de ahí se le consiguió todo, se trató de conseguir las piezas originales y de una edición más arriba, le faltaba el tablero, los asientos que traía, no los traía, traía los más básicos de un Caribe, la pintura era blanca, sí conservabas todos sus vidrios tintes y algo de piezas originales, pero ahí prácticamente se restauró casi desde cero. Es un color que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho, se escogió, es un tri capa, es standox, y se me hace muy llamativo, muy fuerte este tipo de color. El color, pues prácticamente fue un catálogo, que yo lo vi, vi un accesorio pintado de este color y me llamó mucho la atención. Esta convertible me la pintó Zúñiga, él se dedica a pintar motos. Se llevó tres meses en pintarla, desde cero, bahía interior y exterior. Ok, de accesorios de exterior, trae los rines BBS RC090, de dos piezas, 17 de 8 pulgadas y media. Trae suspensión Reseline, ajustable de gas, discos traseros de BR6, discos delanteros normales, prácticamente emblemas y molduras. Todo se le consiguió de un modelo más reciente. Las convertibles 82 no tienen cabreo kit, esta se le consiguió un cabreo kit completo, lo que viene siendo fascias, estribos y loderas. Las micas traseras son crystal clear. Empezaron a usarlo en un tiempo y de mí se me hicieron muy llamativas por el tipo de rojo que traía la calavera. De frente trae una parrilla de doble faro con filos cromados de la edición GTI de un Caribe 78 y un spoiler de A2 adoptado. De interiores, los asientos son un Recaro Magnum. Se tapizaron 100% piel, de piel de importación. ¿Con qué finalidad de rojo con exterior rojo? Hay muchas ediciones que salieron la triple white y la triple black y esta a mí se me ocurrió hacer la triple red. Exterior, interior y capota. Es un proyecto que ya tenía más o menos pensado a mi gusto, para mí. Se consiguieron las tapas de las puertas igual en color rojo para vidrios eléctricos. Todo su mecanismo es original. El tablero, ya tengo tiempo que lo conseguí, pero lo mandé a traer de San Diego, California, en muy buenas condiciones. El volante también se forró en piel. Este es un volante de Caribe GT. Todo funcional con su cladson. Todo funciona. Y se tapizó igual en piel. Piel roja. De sonido, está muy básico, pero muy de la época. Enfrente traigo un par de medio-bajo 8 Altec Lansing. En las laterales, en las puertas, traigo MB-Quart. De estéreo traigo un navegador con caja de discos de DVD Alpine y sus amplificadores básicos Alpine. El motor fue un proyecto que yo quería, me gustaba mucho el sonido de la Caribe GT. Quise replicar ese sonido comprando los accesorios y piezas de un motor de Caribe GT. Lo único que cambia es la caja de 5 velocidades. De ahí en más, se consiguió un motor de... se quitó completamente de un Caribe GT. Este coche ya tiene 9 años conmigo. Siento que ya es un proyecto prácticamente terminado. Siento que ya para mí ya no tiene más que hacerle, más que disfrutarlo. Sí me interesaría pasarlo, que se vendiera, que cayera en otras manos. No hay mucho que hacerle. Está funcionando muy bien. De suspensión, motor, interior, todo está muy bien. Tiene ya varios años, entonces no tiene problemas de algo le falle. Es un coche viejo, lógico que algo le tiene que fallar, pero prácticamente se revisa seguido de todo lo que le duele. La satisfacción de este coche de haberlo terminado, de haberlo tenido, se visualizó en la mente y se pudo concretar en lo físico. Así como lo pensaba yo tener, así lo tengo. Y esa es mi única satisfacción, que es un vehículo ahorita cómodo de manejo, funcional y muy atractivo. No se me ha hecho viajar grandes distancias con él por la situación, por el trabajo, por todos los quehaceres que hay que hacer día con día. Sí he viajado con él, se maneja muy bien en carretera. He ido al Golfazo de Zacatecas, de ahí nos trajimos un primer lugar de su categoría y un Top 20 en Fridos por Agua. Prácticamente todos los demás eventos que he participado han sido aquí mismo, son locales, en el FestiBug y en otro tipo de eventos que han hecho de Volkswagen. Hemos participado y gracias a Dios siempre hemos traído algo de premios. Ok, bueno, este es mi coche. Me despido. espero que les haya gustado. Les dejo mi teléfono por si les interesa comunicarse para saber más de él o si les interesa adquirirlo. Eso es todo. Gracias. Gracias por haber visto este video de Colectivo FestiBug. Si quieres ver más contenido como este te recomiendo darle clic al botón de suscribirse y sobre todo darle clic en la campanita para ser notificado del próximo video. No olviden dejar un buen me gusta y sus comentarios sobre el que acaban de ver. Gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!